hola a todos por aquí saludándolos aquí estamos con mi mamá estamos estamos almorzando apenas con juan pancho chuma cállate acá y aquí estamos viendo todos los mensajes que nos llegan pues toda la gente como me quiere la gente como me escriben tanto es algo increíble hoy no más hoy no chuma como escribe la gente todo el todo el día está así todo el día o sea yo me quedo sorprendido digo gracias a no gracias a la gente y adiós y al destino que que nos quieren bien mucho me escriben bien mucho y yo sé que mucha gente me tira y no y acá me llegan y más aparte el whatsapp el whatsapp para reventar como no te imaginas el whatsapp el tiktok el instagram todo increíble increíble y yo sé que a veces se me salen cosas que no quiero decir pero a veces digo que hay veces que se me salen cosas que que hablo mal y eso pero pues soy paisa soy 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 corrientón y pues pero pero soy el hombre más feliz soy soy el hombre más feliz me siento bien feliz que toda la gente me quiera mucho que toda la gente me desea bendiciones que toda la gente me porque estás en un vídeo me sirvió mucho cuida lo que hablas porque tú hablas de puras riatas para arriba y la gente te va a ir conociendo poco a poquito pero mi mamá es así pues para que vayan sabiendo para que no se espanten y no la critiquen pues así se crió así nos criamos y cada quien en su vida dice dice que chuma no lo dejan habrá en el vídeo a ver manda salud a alguien chuma para todos los que nos siguen y para todos mis hijos y para todos los que nos están viendo gracias gracias hoy no más el teléfono bueno mames perdón si me emociono y es más chido los mensajes y te digo una cosa te digo una cosa yo no más hubo una historia imagínate si subo 34 historias que esté subiendo al día en toda la gente wey comenten mi comenten mis mensajes mensajes de volada el vídeo de en vivo anoche ya lo miraron no pues la gente les ofrezco una disculpa de que cuando no puedo contestar es por esto esto va para grande esto esto la gente nos quiere mucho esto si si yo no puedo contestar pues cómo voy a contestar si son miles estoy contestando uno y él me llega el otro y el otro y el otro y el otro y pues me agüito me agüito y tengo que también comer apenas estoy almorzando y hasta mi mamá se queda admirada porque hasta ella también que a ver qué razón qué dices que hasta a mí me están yami yami yo me quedo de a 6 cuántos regalos ha recibido y los cuentos no acabo toda la gente que se regala cosas ya le regalaron a chuma ya le regalaron a pancho ya le regalaron a juan a todos gracias a la señora y que nos falta y lo que no vemos la neta ir a un chingo de gente a mi hermana también gracias si 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 ustedes están viendo este vídeo si ustedes son los que me dejan sus mensajes y ustedes están viendo este vídeo y ustedes me escriben me escriben muchas cosas bonitas yo les quiero yo les quiero decir en este mensaje que me entiendan que espero que me comprendan que pues no puedo contestar son miles se me complica y así está todo el día todo el día no para todo el día y tengo que entrar si el whatsapp está a reventar también de todo todo está reventar apenas estamos almorzando y es bien tarde tardísimo pero pero el vídeo lo vamos a subir pero pero es bien tarde pero yo estaba arreglando los asuntos hablando por teléfono y gracias a dios vamos bien en lo que estoy arreglando bendito sea dios que me está dando a conocer a mucha gente importante que me va a ayudar en muchas cosas y pues yo sé que hay mucha gente también que me quiere dar para abajo que me quieren acabar con mi carrera y todo eso pero está bien ellos que hagan lo que quieran yo no me meto con nadie yo no me meto con su familia no me meto con con nadie yo estoy tranquilo y si les molesta que uno esté triunfando o si les molesta el brillo de otras gentes o si les molesta como tú eres pues tienen que aguantarse o sea tienen que aguantarse porque ustedes ustedes tienen que que aceptar que lo que es para cada quien es para cada quien y lo que le toca a cada quien le toca y yo oye me me mortifico me mortifico y me meto me meto en en cosas de que mis hermanos no tengan no han almorzado no han comido porque me lo llevo a no lo voy a comer en los restaurantes tu di no pues yo no pues como voy a decir de por si dicen que ya les canto a la gente todo tú no te metes con la gente en su vida vamos a decir eso de que yo sé que no debo exponer mucho a mi familia en los vídeos sabes que yo miré una película que se llamaba flecha verde en la que te dije y también mire flash que son las historias que las las como se les llama las series que yo he mirado más y las voy a seguir viendo porque traen unos mensajotes bien hermosos y esas series se tratan de flash de flash y de flecha verde se tratan de que fíjate fíjate qué historia tan chingona tienen esas ideas el flecha verde es el que se habla al mundo de todos los criminales de todos los que andan matando secuestrando a ti flecha verde en esa serie ok entonces el flecha verde es es uno que se está se está no se está promocionando para para hacer este cómo se llama el el cómo se les llama el comedor o cómo se llama el senador o algo así como como de la presidencia algo así de la política el flecha verde quiere llegar a eso entonces como él ya está metido en la política y entre la mafia y entre muchos problemas él no expuso a su familia para nada él no quería que se dieran él no quería que se dieran él no quería que se dieran cuenta quién era flecha verde en realidad porque porque pues a él lo querían matar lo querían secuestrarlo lo querían joder los malos entonces él la regó él la regó él la regó él expuso a su familia y todo y pues ya se empezaron a meter con su familia entonces yo también aquí no debería de sacar mucho mi mamá a mis hermanos a todos porque yo le caigo mal a mucha gente entonces también van a venir recalando acá con ustedes pero lo que yo digo es de que uno no les hace nada con nosotros tenemos de rancho somos tranquilos nos consideramos humildes aunque nos digan cosas lo que quieran uno nomás hay que dejar a la gente que diga lo que quiera y no hay que ponerle mucha importancia hay que ser felices vivir al día y esta cadena y esta cadena que la traigo me la regalaron porque no la voy a aceptar a mí me gusta a mí me gusta la verdad y yo aquí ando tranquilo yo aquí ando tranquilo y nos están regalando un montón de cosas la gente la gente me regalaron otra cadenita que también me regalan un montón de cosas mejor mejor me salí de los mensajes güey para que no se escuche tanto acá pero mira pero ahí van otra vez mira mira van otra vez fíjate 7 8 segundos 10 segundos 20 segundos 26 segundos 28 segundos 31 segundos 37 segundos 40 segundos 45 segundos 45 segundos 53 segundos 55 segundos un minuto llegan como 20 mensajes por minuto a veces a veces o más más llegan más sí llegan más entonces me pongo a sacar la cuenta cuántos llegan al día si por minuto cuántos van mira por minuto cuántos van por minuto van más de 20 ahora sacamos cada 5 minutos 20 20 20 20 20 100 100 por 5 minutos ahora cada 5 minutos 100 200 ahora por media hora 5 10 15 20 25 30 100 100 300 400 500 500 500 500 500 como mil por cada hora mil por cada hora entonces si nos vamos a la cuenta 24 hasta el día como 24 mil arriba de 24 mil mensajes me llegan al día para que comprendan bueno bueno eso es nada más aquí en mi teléfono eso es nada más aquí si 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 pongo instagram tiktok todo eso el whatsapp pues es es en es en cabrón a todo pero no es presumir eso yo lo estoy haciendo por para que vean que que no se les puede contestar tan fácil yo quiero yo estoy contestando muchos mensajes no yo estoy contestando ahorita estoy aquí en la marca aquí estoy en la marca yo esté contestando editando pegando hablando con los promotores agendando mis fechas porque me están hable y hable otra vez de los ángeles nos vemos también el sábado 4 de septiembre en marlos nightclub y donde más a ver a más de una vez para decirles este viernes este viernes donde es donde vamos a tocar para ocupar un año para contestar todo no 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 está bien complicado a ver me mandaron la foto pero no me voy a acordar dónde está que no la veo dónde está híjole para allá va a estar bien difícil aquí está este viernes 20 nos vemos en marisco la piedad en donde es donde es donde es donde es en paso robles marisco la piedad en paso robles este viernes para los que quieran acompañarnos ahí vamos a estar y también pues estoy marcando a un kiko para que me diga dónde vamos a tocar pero no me contesta yo necesito que estén más activos conmigo si quieren trabajar que me digan dónde vamos a tocar no no promocionar todo así de último a la carrera yo ocupo dar promoción en mis en mis sí en publicidad y y yo ocupo estar promocionando todo es la verdad y por eso entonces nosotros este pues queremos hacer que que la gente se entere y sepa dónde vamos a tocar para que nos acompañen pero si no nos dicen con tiempo dónde vamos a tocar pues no pero por mientras bueno estas son las últimas presentaciones las últimas promos presentaciones que yo voy a hacer así de última hora de una semana yo ya no yo ya no yo ya no yo voy a agendar mis fechas con tiempo desde antes y el que quiera trabajar conmigo si no yo solo la verdad mariscos la piedad bueno lo digo por los promotores a mí me gusta que me que me que me promocionen con tiempo hacer las fechas con tiempo no anunciar ahorita el lunes y yo voy a tocar el viernes con cuatro días yo necesito que la gente sepa si entonces yo voy a nos vemos ahí en mariscos la piedad de paso robles la dirección es 1344 park street park como parque park street paso robles 95 346 quisiera decirles dónde vamos a tocar el domingo creo que también es en san rafael el domingo el sábado vamos a tocar en una quinceñera que ya tenemos esa fecha desde hace desde hace mucho vamos a tocar en una quinceñera en colusa para toda la gente por allá y vamos a estar en el colusa vamos a tener fecha viernes sábado y domingo bendito sea dios andamos cansados pero no no esas fechas ya las tenía porque esas fechas son de antes y yo tengo que sacar eso les mandamos un abrazote y gracias a todos los que están con nosotros como siempre gracias por apoyarnos y pues yo solamente estoy trabajando solamente estoy aquí a lo mejor y nos salimos un ratito donde verdad yo quiero que me lleves a las maquinitas pero pero yo también ando cansado pero vamos a echar un baño a ver si porque ya me había prometido desde cuando antes de que fueras a tocar pero te cayeron las chambas y ya no pudimos antes de que fueras a tocar pues siempre vamos a tocar si puedes pero de cuantos de cual día de los días anteriores de los cuatro días que tocaste en varias partes bueno ahora pues los dejamos cuídense mucho para que no esté tan largo este vídeo los queremos mucho y y pues ahí seguimos pendientes con más fechas y para adelante y dios los bendiga chao y